El correo de Andalucía, lo nuestro. Sevilla siente ya el pálpito de la tradición, la inminencia de su tiempo mejor. En los templos se multiplican los cultos y en las casas se hacen los primeros preparativos. Las calles vuelven a estrecharse por el bullicio y las gentes se engalanan. Sí, otra vez, ya se acerca la Semana Santa. Y como parte fundamental del inigualable ritual, estas que son el alma de la ciudad, las cofradías, que de nuevo se aprestan a ser las protagonistas del gran acontecimiento. Un año más se ha puesto en marcha la sin par ceremonia. Y si la última vez asistimos a la salida de sus templos, de nuestras 57 hermandades, esta vez iremos viendo cómo llegan, paso a paso, hasta el corazón de Sevilla. La campana. ¡Gracias! 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 La noche está cayendo y por primera vez Triana planta su cruz en Sevilla. Hora grande en la campana es cuando a ella llega la cofradía de la estrella. En el primero de sus pasos, el Cristo de las Penas. Y la primera demostración del modo peculiar con el que trabajan los costaleros del otro lado del río. ¡Gracias! 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 Aquí se comprueba cuál es el secreto de Triana, cuál su don. Triana, señores, no es un barrio, es otro mundo. En 1560 se originó esta corporación en Triana en la que se agruparon los cargadores de los barcos. El Señor de las Penas es una antigua imagen que se adjudica al círculo de Jerónimo Hernández. Esta atribución está sin embargo basada exclusivamente en el parecido de este Cristo con el de la Hermandad de la Oración en el huerto de Montesión. Sin embargo, nuevos documentos aparecidos recientemente indican que el Cristo de Montesión pudo ser en realidad obra de Pedro Roldán, por lo que el Cristo trianero también podría adjudicarse a este autor. En 1560 se actionó con laición de Cristo de la Oración en la que se sigue enfrentando el objetivo de Dios. Y el azul. Despertando admiración entre las chiquillerías, el orante Cristo de la calle San Jacinto se lleva con él a la última luz del día, porque es preciso el manto oscuro de la noche para que salgan las estrellas. De ellas, la que más brilla cada domingo de Ramos es esta que asoma desde el otro lado del río, la estrella de Triana. ¡Gracias! ¡Gracias! No se sabe a ciencia cierta quién fue el autor de esta imagen. Se atribuye a Martínez Montañés, pero sólo por una razón. Tanta perfección no pudo estar al alcance de cualquiera. Y ahora, con la Virgen parada, los candelabros de cola se encienden, cobijando la llama, el guardabrisas. Pero las voces se apagan. Para la estrella de Triana, suena Virgen del Valle. ¡Gracias! 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 Igual que si hubiera sido un sueño, la estrella se nos ha ido Y aunque el reloj es inexorable en su caminar hacia adelante El tiempo ahora parece retroceder cuando a la campana llegan las dos últimas cofradías del Domingo de Ramos Serias las dos, con rigor en la disciplina de su penitencia La primera es la que llaman el silencio blanco, la hermandad de la amargura En el primero de los pasos de esta cofradía, un misterio impresionante Jesús guarda silencio ante el desprecio del rey Herodes El Señor es una antigua obra de Pedro Roldán, realizada en 1698 Las figuras del misterio, realizadas en épocas contemporáneas, en 1938 Fueron obra de un artista que se consagró como orfebre, Cayetano González Fueron obra de un ghostú La primera es la primera es la primera es la heterатиí implied en lачarl a Carl Sule Mil personas Sonics Verde ¡Gracias! ¡Gracias! Acompañado por la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas del Barrio de Triana, el paso de nuestro Padre Jesús del Silencio en el desprecio de Herodes, última ya el que ha sido un nuevo y majestuoso discurrir por la campana. La entrada de la carrera oficial se va a convertir ahora en algo más que una calle, aunque sea de Sevilla. Estamos en una estancia celeste. Llega la Virgen de la Amargura. ¡Gracias! 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 Hay cosas que no pueden describirse con palabras. Una de ellas es el pasar de la amargura por cualquier calle de Sevilla, mientras suena de fondo la marcha que le dedicaran los fondeantas. Todo es perfecto en esta hermandad, desde la cruz de Guías hasta el movimiento de su paso de palio, que magistralmente dirige a Alejandro Ollero y al que la campana, que aunque quiera no puede reprimirse, premia de este modo en la despedida. ¡Gracias! 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 El domingo, que comenzó triunfal con la algarabía infantil de la borriquita, culmina ahora triste con la melancolía del paso silente del Santísimo Cristo del Amor. ¡Gracias! 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 Luis León ordena la levantada pulso del Cristo del Amor ante el palquillo del Consejo de Cofradías, una imagen esta tan perfecta, que antiguamente los estudiantes de Anatomía de Sevilla, acudían al Templo del Divino Salvador para estudiar sobre ella el cuerpo humano. Su paso es uno de los más antiguos de Sevilla. Lo realizó en 1694 el insignia imaginero utrerano Francisco Antonio Gijón. el Gracias. Más la derecha, poco a poco, más la derecha, más la derecha, más la derecha, más la derecha, bueno, bueno, venga del frente, izquierda delante, Los brillos de la noche se reflejan ya sobre el Cristo del amor, que busca la calle Sierpes, el domingo de Ramos toca a su fin en la campana, que aún, para poner broche de oro, tendrá todavía que recibir al último paso de palio, el de la Virgen del Socorro. La Virgen del Socorro. La Virgen del Socorro. La Virgen del Socorro. La Virgen del Socorro es levantada a pulso ante el palquillo del Consejo de Cofradías para iniciar su camino por la campana, y observen ahora la histórica circunstancia que deparó el domingo de Ramos de 1994. La Virgen del Socorro pasa la Virgen del Socorro, y a la izquierda de la imagen se ven los celestes capirotes de los nazarenos de la Iniesta, que este año volvían a pasar por la campana en su itinerario de regreso a San Julián. Circunstancias históricas al margen, lo cierto y verdad es que la Virgen del Socorro deja la última estela de incienso y luz en la campana. Tras ella, 15 penitentes, siempre 15 y solo 15, y la música. El domingo de Ramos, un año más, vuelve a ser historia. La Virgen del Socorro. La Virgen del Socorro. Es el final del principio. Mañana, lunes santo, aunque melancólicos, despertaremos pensando que, todavía, tenemos por delante toda la Semana Santa, para poder vivirla día a día. La Virgen del Socorro. La Virgen del Socorro. La Virgen del Socorro. El correo de Andalucía. El correo de Andalucía. Lo nuestro.